Jaime Altao respaldó la propuesta de Sionis respecto a que el tema de recopio de basura ante la deficiencia que se había demostrado por una municipalidad quizás debería ser asumido por el Ministerio de Vivienda a nivel nacional. Un tema que me parece que es bastante controvertido primero por el tema operativo, ¿no? O sea, ¿cómo un Ministerio de Lima va a poder gestionar el manejo de recopio de sólidos a nivel nacional en la más de 2.000 municipalidades? Me parece que es algo irreal, algo fuera de poco, algo que difícilmente podría realmente cumplirse, ¿no? Es muy, muy, muy complicado. Por otro lado, recordemos que hay un tema constitucional, ¿no? Porque las competencias de las municipalidades en el tema de recopio de recopio de sólidos están contempladas no solamente en la ley orgánica, sino en la ley de municipalidades. En consecuencia, modificar, tratar de trabajar esto es complicado por un tema de orden práctico y por un tema de orden constitucional que a la vez establece que los procesos de descentralización son irreversibles. Es decir, si tienen competencias, por principio de subsidiariedad en el tema de recopio de recopio de sólidos, las municipalidades, tú no puedes retrotraer esa competencia al gobierno nacional. Es una cosa equilóquica. Pero yo entiendo quizás lo que Sidenis ha querido decir es que cada municipalidad tiene un manejo propio y hay mucha corrupción en el tema del recopio de sólidos. Tiene un costo recoger basura y ver qué haces con esa basura. Puede meditar dividendos muy interesantes a quien recoge la basura. Es decir, no es que la basura no sirva, la basura no sirve. Entonces, quizás lo que ha querido decir él es que vamos a gestionar y evitar la corrupción y a licitar toda la empresa que va a realizar a nivel nacional todo el manejo de residuos sólidos. Por supuesto que va a ganar dinero de esa empresa, pero vas a evitar los focos de corrupción y vas a ganar eficientes. Pero eso nos trae otro problema. ¿Quién le va a pagar? Porque supuestamente las comunidades cobran arbitrios para el recojo de los residuos sólidos. Pero el cobro de arbitros de la municipalidad no es eficiente. En algunos distritos es bastante, bastante bajo. No va a haber dinero para pagar aquella empresa que supuestamente podría llevar a cabo el manejo a nivel nacional de residuos sólidos. El tema es mucho más complejo del que pensamos. Me parece, primero, conseguir que un inversionista pueda meterse en esta camisa de 12 varas de administrar gestión de residuos sólidos a nivel nacional con niveles de insumplimiento en pago, con un tema de corrupción en todos los distritos. Es muy, muy complejo. Es un tema que creo que debería manejarse o pensarse un poco mejor porque no le veo realmente viabilidad al tema. Otro tema que también salió en los reportajes de Panorama de la semana pasada fue el tema de Diego Sarcía Sallán, este egregio representante que aparece a la palestra de la política en la época de Toledo y que se le atribuye haber gestionado la liberación de una gran cantidad de procesados por terrorismo en aquellos tiempos y entre otras cosas interesantes, ¿no? Por ahí leí en algún documento que inclusive había formado parte de la fila de la izquierda comunista o socialista en algún momento y que siempre ha estado orientado en esta línea y que en los sectores casualmente progresistas, de izquierda, socialistas, lo tenían como un líder, como una persona impoluta a la cual no le alcanzaba el más mínimo sesgo de corrupción. Resulta que este informe de Panorama establece que Diego de García Sallán recibió dinero de Odebrecht, por Dios, pero si es el impoluta al que no le toca nada, es casi una santidad socialista. ¿Qué ocurre acá? El hecho es que sí, porque muestran, se mostró en el programa inclusive documentos, recibos firmados, recibos pagados, montos entregados, inclusive temas vinculados a éxito, pagos por éxito, maravillos por éxito. Es decir, sí ha recibido entre el año 2003 y el 2005 dinero de Odebrecht, esta persona que supuestamente era sacrosanta para los sectores progresistas. Y no solamente eso, sino que criticaron a alguna persona porque había hecho un meme o algo sobre algún tema, porque era miembro consultivo de la Junta Internacional de Justicia, este mamotreto que creó Vizcarra para dejar de lado el Consejo Nacional de la Administratura y tener un nuevo organismo con el cual él pueda colocar, como le dé la gana, con sus amigotes de la izquierda. Bueno, pues, Diego de García Sallán forma parte de los consultores de la Junta Nacional de Justicia. Pero si hemos criticado a alguien por un meme, porque yo recuerdo un meme, en este caso es mucho más delicado, ¿no? ¿Cómo pueden tener dentro de un organismo, aunque sea a nivel de consultoría, a una persona que ha recibido dinero de una empresa corrupta, que está siendo investigada y que va a ser procesada por jueces? Y esta entidad a la cual él integra, va a designar, remover o sancionar jueces. Es decir, estás poniendo en cierta forma al gato de defensor. Estás poniendo a quien puede sancionar a un juez y a una persona que recibió dinero de otro. Esto es totalmente racional, tiene que inmediatamente renunciar o la Junta retirarlo. Pero es lo que nosotros pensábamos que debería hacer. ¿Sabes lo que ha ocurrido realmente? Que las primeras acciones, luego tres milencios, dos meses que se han formado esta Junta, ya se conformó, ya está lista supuestamente, con un concurso medio extraño por ahí, con unos consejeros raros, luego que le dieron su estrategia al presidente, que era el defensor del pueblo, quedó callado desde el paso de desmudito, se quedó desde esa época que le dieron su golpe. Una de las primeras acciones que ha hecho, inmediatamente habría un proceso disciplinario, un proceso disciplinario inmediato. Inmediato. Disciplinario contra quienes? No podía ser de otra manera, porque está ahí, digo, Arte Atayag y toda esa gente. Contra Chávez, otra vez el tema Chávez, y contra Galvez, este otro fiscal supremo que ha venido criticando permanentemente las acciones indebidas de los fiscales Bela y el fiscal Pérez. Nuevamente se muestran Bela y Pérez como quienes mueven todo el aparato judicial en el país. Es decir, a estos jueces que lo han denunciado a ellos, por cosas indebidas supuestamente dentro del Ministerio Público, ahora hacen que la Junta Nacional de Justicia les abra un proceso disciplinario inmediato, lo quieren fuera inmediatamente. Otra vez con la cantaleta de Chávez, porque es el único al que no pudieron remover, pese a que se tiraron abajo el Consejo Nacional de la Administratura, crearon este nuevo mamotreto, lo han infiltrado lleno de rojo y ahora, a través de este medio, trata de que yo lo dije hace mucho tiempo, que en realidad la creación de la Junta Nacional de Justicia no tenía otra razón. Olvide que el cuello blanco se fue un puerto a Chile. En realidad se creó solamente para romper el poder que había, o para recuperar, para que la izquierda recuperara, el poder que tenía en el control y manejo de jueces y fiscales en el aparato de justicia. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Lo dijimos hace más de un año, y creo que me lo comenzó el cuento. Cuidado, con aprobarle la bendita tontería de la Junta Nacional de Justicia, no se dan cuenta, no veían más allá de sus narices, que realmente este era el resultado, este era lo que querían. Querían el manejo total de todo el Poder Judicial y del Ministerio Público. Y lo van a lograr, pues. Miren lo que han colocado, pues. Diego García Señal, una persona que ha recibido dinero de Odebrecht, no me importa si fue lícito o ilícito, recibió dinero de Odebrecht, una empresa corrupta que está siendo investigada y que va a ser denunciada del Poder Judicial en una institución que tiene su cargo, la sanción, el retiro o el nombramiento de los jueces y juzcales. Esto no es dable, debería haber sido resunciado, debería sacarlo inmediatamente, porque es un acto de corrupción el solo mantenerlo en el cargo, habiendo recibido dinero de Odebrecht. Pero eso sí, le decía, esta Junta lo primero, saquemos a Chávez, saquemos a Galvez, porque está hablando por todos lados, respecto a las irregularidades del manejo del tema de la bajada. Pero cuando se trata de San Martín, este juez que sí le pidió a uno de los jueces del Callao que ayudara a familiar todo, ahí sí no. Y en ese caso sí, ah no, ahí no, investigación preliminar. Vamos a ver qué hacemos, vamos a investigar, a ver si le jalamos la orejita o algo así. Ahí sí con guantes de cera. Lo escuchaba decir, de frente, proceso inmediato disciplinario, con Galvez proceso disciplinario inmediato. Esa doble vara que se mide, que es el law firm, este mecanismo con el cual en Latinoamérica lamentablemente se utilizan los órganos judiciales para atacar políticamente al enemigo, desvirtuando lo que es realmente la administración de justicia. Bien se dice pues que es muy difícil a veces definir lo que es la justicia, pero es muy fácil darse cuenta cuando no existe, cuando se ha perdido la justicia. Y acá es evidente que todos percibimos que no hay justicia en el país, ¿no? Existe una persecución, lo hemos dicho un y mil besos. En el país estamos frente a una dictadura, frente a un gobierno de facto, frente a un tribunal constitucional politizado, frente a un poder judicial maniatado por la Junta Nacional de Justicia y por algunas ONG y una fiscalía de la nación también copada por del poder político. Esto es una dictadura en cualquier parte del mundo, señores. Hasta aquí llegamos hoy día, vamos a pasar a continuación, en el siguiente bloque, algunos videos interesantes de la semana que pasó. Nos vemos, hasta la próxima.